Who do you think you are? You can't listen to this love, it's love Who do you think you are? Ella es una atrevida y una mentirosa Que no me hable más, que no se le deja más a mí Y que se olvide de morir a casar Es una irrespetuosa y una sinvergüenza Y ahora quiero un corte yo, porque voy a llorar Y después sigo con más mierda para todos los que hablan de mí Te metí, te cargás de mi teta, te cargás de esto, te cargás de mi nariz Yo me cuelgo de tus ámaras y te saco toda la mierda afuera Entonces yo no voy a soportar que se vengan a dar mis consejos a mí ¿Quiénes son? Morí a casar